Nuestra hermosa y tierna protagonista se llama Xiao Kyu, se encuentra disfrazada de conejita, pues está promocionando el café frente a su lugar de trabajo. Repentinamente un vehículo se detiene. Allí se encuentra nuestro protagonista Li Chuang junto a su hermano, quien comenzó a molestarla coqueteándole, cosa que, por supuesto, le incomodó tanto que puso al sujeto en su lugar entrando al local posteriormente. El hombre muy molesto se bajó del auto junto a su hermano y la siguieron al negocio. Una vez adentro, las empleadas le dan la bienvenida pensando que eran clientes. Nuestra chica aprovecha la ocasión para darle su merecido, echándole insecticida, pero luego se arrepiente y pide una disculpa. Li Chuang, el hermano del galán, muy molesto, pide hablar con la propietaria para poner la queja, pues el sujeto se siente muy ofendido. Nuestro protagonista intenta intervenir para que la chica no sea despedida, pero lamentablemente la dueña la despide y le lanza el dinero de su día de trabajo. Li Chuang muy educadamente lo recoge y se lo entrega. Ella le da las gracias y se larga, pero no sin antes vengarse. Les dice a los chicos que, como no la verán nunca más, hará algo. Lanza un huevo en su auto y sale corriendo a toda prisa. Pero aunque no lo crean, Li Chuang queda encantado con nuestra alocada chica. En otra escena, la mejor amiga de Xiao Qi, le dice que hay una empresa que contrata traductores a tiempo parcial, así que va al lugar para hacer una solicitud y es aceptada. Va a la librería a comprar un libro para mejorar sus habilidades como traductora. Allí intenta tomar el libro, que por cierto, era el último. Casualmente Li Chuang aparece, lo agarra y le dice que él ya lo compró. Ella al verlo lo reconoce. Piensa que es el chofer del hombre grosero. Lo que no se imagina es que este encantador caballero es un CEO de una poderosa empresa. Nuestra chica está determinada a obtener el libro, así que le pide que se lo venda, ya que lo necesita para una entrevista. Pero este se niega y le dice que él también lo necesita. La heroína piensa que el hombre es guapo, pero malo. Se enfrascan entonces en una intensa pelea por el libro. Al final ella le pide que se lo preste unos minutos para tomarle fotos a las páginas que le interesan, pero para su mala suerte se le descarga su teléfono. Li Chuang le dice que le da 30 segundos para que le explique un motivo válido por el cual debe renunciar al libro y dárselo a ella. Si logra convencerlo, se lo cederá. Ella le da miles de razones que no lo convencen para nada. Luego nuestra princesa le muestra su tarjeta de identificación. Le dice que es su cumpleaños y por este motivo debe obtener el libro. Él termina convencido, se lo entrega y le desea feliz cumpleaños. Además lo cancela por ella. Muy agradecida le pide que se lo firme para recordarlo cada vez que lo abra. Cuando nuestro galán llega a casa, su hermano está preparándole un pastel y le desea feliz cumpleaños, pues por casualidad nuestros protagonistas cumplen el mismo día. Al día siguiente Xiao Qi llega feliz a su trabajo, pero se le borra la sonrisa al ver a Li Chuang, el hermano de nuestro galán. Recuerda la escena donde le lanzó un huevo a su auto. Allí se entera de que ese hombre será su jefe. Xiao Qi piensa que el jefe no debe reconocerla y rápidamente va a un salón de belleza para hacerse un cambio de apariencia. Pero como el destino desea unir a nuestros tortolitos, tropieza bruscamente con Li Chuang, quien intenta saludarla, pero ella sigue su camino como si nada. Le pide al estilista que le haga un cambio radical. Este le deja el cabello extremadamente rizado y además se coloca gafas. Cuando va de regreso, Li Chuang la reconoce y le pregunta por qué se hizo ese cambio. Ella se sorprende de que la reconociera. Muy nerviosa, le pide que no diga nada. Le agradece una vez más por el libro y lo invita a comer. El CEO está muy sorprendido de las locuras de nuestra chica y la observa desde lejos. Cuando Xiao Qi se dispone a marcharse, Li Chuang la intercepta, pues finalmente la ha reconocido. Le dice que si no limpia el vehículo, no le dará su salario del día, así que se ve obligada a hacerlo. Cuando Li Chuang la ve, le pregunta qué está haciendo. Ella molesta, le responde que está limpiando lo que ensució. Xiao Qi sigue pensando que el CEO es un chofer de la empresa y le da su número de teléfono, diciéndole que lo ayudará a conseguir un trabajo del traductor, ya que él también habla inglés. Le dice que debe renunciar a esta compañía, pues el dueño es un pervertido malvado que despide a sus empleados. El pobre Li Chuang está totalmente confundido por sus palabras. Le dice que ella está entendiendo mal, pero Xiao Qi ni siquiera lo deja hablar y él no le puede explicar quién es realmente. Lo cierto de todo esto es que se siente encantado con la personalidad de nuestra chica. Al día siguiente, Li Chuang llama a Xiao Qi para que se encuentren. Graciosamente, ella los lleva a una empresa para ayudarlo a buscar trabajo allí. El galán le sigue la corriente y la acompaña a una entrevista de trabajo. Ambos hacen una excelente labor, pero el CEO de dicha empresa los estafa y no reciben la cantidad acordada. Nuestra princesa le reclama. El sujeto se pone violento y agradece a Xiao Qi. Pero nuestro galán, como todo un superhéroe, la defiende y le da su merecido al sujeto. Pero sale con un pequeño rasguño en la mano y Xiao Qi cariñosamente le coloca una bandita. Ella le dice que ahora tiene que trabajar duro para mantener a su familia. Lo regaña y le recomienda que debe ahorrar dinero porque es pobre. Si supiera realmente quién es Li Chuang. Él se siente fascinado de que ella lo trate de este modo brusco. Posteriormente comienza a experimentar las cosas sencillas del mundo y hasta se monta en un bus. Cosas que nunca antes había hecho. Luego se baja del bus con mucha dificultad, pues usa un bastón. Más adelante sabremos el motivo por el cual llegó a esta condición física. El CEO invita a Xiao Qi a un restaurante. Allí le recomienda que pida cosas económicas porque hay que ahorrar. Pero cuando ve el total de la cuenta casi le da un infarto. Nuestra heroína entra en su trabajo extra. Allí le toca atender nada más y nada menos que la mesa donde estaba Li Chuang. Se pone tan nerviosa al verlo que le derrama café y daña su laptop. Al día siguiente preocupada por lo que hizo. Cuando él va nuevamente al café intenta darle dinero para compensar por la laptop dañada. En ese momento le dice que hay un malentendido y le confiesa quién es realmente. En respuesta muy molesta le pide que salgan para conversar. Luego le reclama fuertemente por burlarse de ella y engañarla haciéndole creer que era pobre. Se marcha sin esperar una explicación de su parte. El hombre muy apenado le deja un sobre en el café con dinero y una nota que decía. Lo lamento mucho. Ya en su casa recuerda a nuestra chica con cariño. Pues para este momento está comenzando a sentir algo por ella. Por la noche cuando ella sale de su trabajo un sujeto intenta robarla. Pero llega nuestro príncipe que casualmente fue a buscarla en su auto y la ayuda. Pero Xiaoqiu es una chica muy orgullosa y le intenta dar el dinero por el daño de la laptop nuevamente. Él se niega a recibirlo e insiste que lo perdone. Ella le dice que aceptará la disculpa solo si va a comer con ella a un puesto de comida callejera. Una vez en el lugar este le cuenta sobre su vida y ella termina por perdonarlo. Él le dice que sus padres murieron en un accidente de auto. Él estuvo allí siendo el único sobreviviente. La conversación se hizo tan larga que nuestra princesa terminó embriagada. Como no sabía aún su dirección Li Chuan la llevó a su casa. Mientras ella dormía la miraba con ojos de amor. Finalmente despierta. Se ve en un lugar desconocido y piensa que ha sido secuestrada. Luego toma un palo de golpe para defenderse. Pero se lleva la sorpresa de su vida al notar que estaba en casa de Li Chuan. Y al ver que a él le faltaba una de sus piernas. Esto la deja sin palabras. Solo le puede preguntar por qué está en su casa. Y él le explica que se emborrachó y como no sabía su dirección la trajo a casa. Luego le pide que por favor le lleve sus muletas. Siente vergüenza de que ella lo vea saltar para poder caminar. Xiaoqiu le pregunta si lo de su pierna fue por el accidente. Pero este guarda silencio y cambia el tema. A la mañana siguiente ella va a despedirse de él. Lo encuentra aún dormido y tiernamente le envía un beso al aire. Cuando el CEO despierta nota que ella se ha ido y le dejó un rico desayuno con una nota pidiéndole que lo disfrute. Nuestros protagonistas comienzan a tener lindos momentos juntos como amigos. Una compañera de trabajo hace que despidan a Xiaoqiu. Pues la mujer siente celos porque está enamorada de Li Chuan. Cuando él llega a la cafetería nota que ella no está y al preguntar la malvada mujer le informa que ha dejado el trabajo. Él la llama y le pregunta si desea trabajar para él como traductora. Aunque no la necesita desea pasar tiempo con ella. Como cosas del destino nuestros tortolitos coinciden en una galería. Él se sorprende al ver que ella está fingiendo ser alguien que no es. La nota muy nerviosa y fingen que no se conocen. Posteriormente Xiaoqiu sale huyendo. Él la busca y ella avergonzada le explica los motivos por los cuales hace todas estas locuras. Este le agradece por ser tan sincera y honesta al decir las cosas. Ella supuestamente es experta en arte y él le dice que emita su percepción de cierta obra de la sala. Xiaoqiu comienza a decir incongruencias sin realmente saber lo que está diciendo. Él le señala otra obra para que la analice y nuestra chica sufre un desmayo ya que la obra se basa en un sistema circulatorio y se marea cuando ve la sangre. Li Chuan la lleva al hospital y la cuida con ternura mientras toma su mano tiernamente. Cuando Xiaoqiu es dada de alta, Li Chuan la lleva a su casa para que descanse. Mientras conversan tienen un acercamiento físico y casi se besan. Pero él se arrepiente y se aleja. Durante la noche Xiaoqiu no puede dejar de pensar en él, lo que le quita el sueño. Va a su estudio a llevarle un vaso con leche. A ella le causa gracia que sus bigotes queden marcados con la leche y trata de limpiárselos con cariño. Li Chuan no puede reprimir más sus sentimientos por Xiaoqiu y la acerca tomándola de la cintura. Se puede ver que la heroína deseaba lo mismo y ambos se sumergen en un tierno beso. Cuando ella intenta irse, en la toma de la mano, no queriendo dejarla ir. Xiaoqiu se ve muy sonriente y feliz, casi flotando en las nubes, recordando el beso con mucha emoción. Al día siguiente se les ve como una pareja de enamorados, compartiendo lindos momentos oficialmente como novios. Nuestra chica se siente muy triste porque Li Chuan debe viajar por unos días y por primera vez deben separarse. El padre de Xiaoqiu resulta ser un hombre machista. Durante una visita que ella hace a su pueblo natal, el viejo llama a y le pide que se aleje de su hija o se las verá con él. Por si fuera poco, daña el teléfono de ella. Es extremadamente severo. La llama a mujer suela y la bofetea. El CEO preocupado pide un vuelo para ir a ver a su amada. Cansada de las ofensas y el maltrato de su padre, Xiaoqiu intenta irse de casa, pero el don se lo prohíbe. Aún así logra huir. Toma una bicicleta y sale a toda prisa, recorriendo 300 kilómetros. Finalmente consigue un teléfono y llama a su amado. Este le dice que está en su pueblo y que fue por ella. Su encuentro es muy emotivo. Él le hace saber que está dispuesto a todo para protegerla. Li Chuan comienza a sentirse mal, con mucha fiebre, y nuestra heroína preocupada lo cuida con mucho cariño, consintiéndolo y llenándolo de amor. Nuestra pareja regresa a casa y comparten los mejores momentos de su vida juntos, derrochando amor por todas partes. Li Chuan le da las llaves de su casa para que ella se quede las veces que lo desee. Li Chuan está pensando en proponerle matrimonio a su amada. Mientras ensaya cómo hacerlo, recibe una llamada de su hermano para verse. Este le entrega unos exámenes y le dice que le reserva un vuelo para el día siguiente, pues debe operarse con urgencia, cosa que lo entristece muchísimo, pues se sentía en la mejor etapa de su vida. Al día siguiente prepara un rico desayuno para ella y la ve con tristeza. Luego la abraza fuertemente. Esa era su despedida. No quería decirle nada a su amada sobre su enfermedad para no hacerla sufrir. Solo le dice que irá a un viaje de negocios. La despedida de nuestros protagonistas fue muy triste. Ella presentía que algo no estaba bien y recibe la llamada de Li Chuan, aún en el aeropuerto. Este le dice que quizás nunca regrese. Le pide perdón. Le informa que en la mesa de noche le dejó una carta. Además le dice que lo olvide y que se cuide mucho. En una escena que nos hace un nudo en la garganta, ella va corriendo a buscarlo, desesperada por verlo, pero no lo logra. Luego va deprisa a casa de Li Chuan. La carta solo tenía un número de un abogado que le daría un dinero que él le dejó. Muy triste, ella le pide al abogado que le diga que no necesita su dinero. Los días pasan y la heroína entra en una depresión severa, recordando al amor de su vida. Después de unos meses, Li Chuan se encuentra muy mal de salud en un hospital bajo el cuidado de su hermano y abuelo. Mientras tanto, Xiaokiu no se da por vencida y le envía correos a diario, ella se niega a olvidarlo. Seis meses después, le envía un correo deseándole feliz cumpleaños. Resulta que el mejor amigo y socio de Li Chuan se los leía a diario. Le muestra una foto que ella le envió, lo que le causa una gran nostalgia. Han pasado cuatro años y nuestra chica se ve obligada a aceptar el dinero que le dejó Li Chuan, pues su padre necesitaba una operación con urgencia. Lamentablemente, Xiaokiu recibe la dura noticia de que su padre murió en la sala de operaciones. Después de haber enviado su correo número 1560, toma la decisión de que será el último. Le dice el profundo dolor que ha sentido y que ahora es el momento de dejarlo ir. Con lágrimas en los ojos, se despide de él. Esto le causa una depresión a nuestra princesa y va noche tras noche a un bar a beber. Xiaokiu comienza a trabajar para el hermano de Li Chuan como su intérprete personal. Este le envía fotos a su hermano a quien se le sale el corazón cuando ve que ahora su amada trabaja para él. Nuestra princesa va al aeropuerto por orden de su jefe a buscar a un cliente. Resultó que, por cosas de la vida, esa persona era nada más y nada menos que Li Chuan. Había regresado a China después de seis largos años. Los recuerdos llegan como cascadas a su mente. Esta vez lo acompañaba una mujer, quien había estado enamorada de él durante años. La incomodidad de Xiaokiu era notable y más porque había sido contratada como intérprete de Li Chuan. En el camino, ella solo podía pensar en el por qué él la ignoraba. Durante la recepción de bienvenida de Li Chuan, nuestra hermosa chica se emborracha. Él intenta cuidarla y le pide que no siga tomando más, pero ella lo ignora. Camino a una reunión de trabajo, el CEO le pide una vez más a Xiaokiu que lo perdone por lo que le hizo y le dice que, aunque no sean nada, por lo menos sean amigos. Pero ella le deja en claro que no le interesa su amistad y que solo es su traductora, aunque sabemos que lo dice de la boca para afuera. La mujer llamada Janet le hace saber a la heroína lo enamorada que está del galán y que hará todo lo posible por tenerlo. Li Chuan le deja claro a Janet que no le interesa como mujer, pues solo la ve como una amiga. Xiaokiu se entera por un empleado de Li Chuan de que él estuvo muy enfermo padeciendo de anemia, pero no le dio muchos detalles. Ella sospecha que su amado podría seguir enfermo, así que lo busca para averiguar qué le sucede, pero no logra descubrir nada. Solo se sabe que sus sentimientos por Li Chuan siguen intactos. Janet siente celos de la heroína, no desea verla cerca de Li Chuan, por lo que pide que sea despedida como su traductora lo antes posible. El CEO le pregunta al jefe de Xiaokiu por qué la están retirando como su traductora y este le informa que su acompañante se ha quejado de su trabajo. Luego intercede por ella y pide que por favor la dejen quedarse. Por accidente, Xiaokiu ve a nuestro galán como Dios lo trajo al mundo, lo que la deja sin aliento. Li Chuan tiene una conversación con Xiaokiu y una vez más le pide que lo olvide y que no siga viviendo en el pasado. Ella le responde que es un cobarde por abandonarla y que aún así sigue queriéndolo. Le pide que la mire a los ojos y le diga si aún la ama y si hay alguna posibilidad de estar juntos de nuevo. Él la aparta de su vida una vez más, diciéndole que no la necesita. De esta manera parte su corazón en mil pedazos una vez más y rompe una foto donde estaban juntos. Entre lágrimas ella le enseña el anillo que él le regaló en el pasado, con su huella dactilar impresa. Le dice que aún recuerda cuando se lo dio y le dijo que siempre la amaría. Este se lo arranca de la mano y lo bota, cosa que termina de destruirla emocionalmente. Ella le pregunta por qué le hace todo esto y se marcha destrozada a buscar el anillo, mientras él la ve desde su ventana con una profunda tristeza. La heroína reparte volantes ofreciendo dinero para quien encuentre el anillo. Finalmente un señor lo localiza, pero le cobra diez mil yuanes para entregárselo. El proyecto por el que regresó Lichuan a China ha concluido y debe regresar, cosa que la entristece profundamente, pues tendrá que pasar nuevamente por el dolor de verlo partir. Ella se va a un bar a emborracharse y él la sigue, llora inconsolablemente y le ruega una vez más que le diga la verdad del por qué la abandonó. Él tan solo le dice que se rinda, que no lo ame más. Xiaoqiu le rompe su boleto de avión para que no se marche todavía, pero él sale de allí. Extremadamente embriagada, sale del lugar y él está esperando afuera. Janet quiere sacar del camino a la heroína y la acusa delante de los socios de haber robado información de unos diseños y venderlo a la competencia. Valientemente el galán la defiende y pone las manos al fuego por ella. A pesar de todo, Janet se sale con la suya y logra sacarla del proyecto. La heroína le dice que no se irá tan fácilmente, pues está dispuesta a ser investigada. El hermano del galán recibe la llamada del doctor y le dice que Li Chuang debe regresar lo antes posible. Los resultados de sus últimos exámenes no son para nada favorables. En un hotel donde están hospedados, todo se complica cuando el hermano de nuestra chica llega a visitarla y por algún motivo piensa que Li Chuang la está acosando y lo agrede y esté llevado al hospital con urgencia. El abuelo del Seo, al enterarse, va a verlo de inmediato. Allí le pide que regrese a Suiza. Posteriormente se entera que su nieto está enamorado de Xiao Kyu y por este motivo pide que la despidan de la empresa. Ella, al ir saliendo con una inmensa tristeza, se encuentra con su amado, que al preguntarle a dónde va, le responde que renunció. Nuestros tórtolos coinciden nuevamente en la fiesta de cumpleaños de la madre de Xiao Wan. Allí la señora presenta a Xiao Kyu como novia de su hijo y se puede notar que nuestro protagonista está muy incómodo. Li Chuang y René notan que Li Chuang está muy triste, así que hacen un plan para que Xiao Kyu se quede con su gata, con el pretexto de que él vaya a visitarla. De esta manera, él tendrá que ir a la casa de nuestra chica para ver a su mascota. Así que poco a poco, Li Chuang se fue acercando a nuestra chica con la excusa de ver a la gata. Cuando el Xiao termina su visita y está a punto de irse, Xiao Kyu lo detiene. Le dice que no puede llegar e irse cuando lo desee. Le ordena que la bese. En pocas palabras le suplica que la bese y llorando le pide que acabe de una vez con su sufrimiento. Esto lo toma desprevenido y la besa una y otra vez. Ella dice que no quiere perderlo e insiste en besarlo muchas veces, pero él la aparta y le dice que debe seguir adelante. Pero Xiao Kyu se niega y lo arrincona para besarlo nuevamente. Descubre que él aún guarda el anillo con su huella dactilar impresa. En ese momento se entera que él aún la sigue amando. Li Chuang no pudo soportarlo más y la besa apasionadamente. Sin embargo, nuestro terco galán le pide que no se haga ilusiones y nuevamente se va sin dar una explicación, dejándola con el corazón partido una vez más. En un intento de unir a dos almas que se aman, Li Chuang contrata nuevamente a la heroína con la intención de que su hermano y ella puedan hacer las paces. En una escena muy triste, nuestro protagonista intenta protegerla de la lluvia y terminan por tener una fuerte discusión. Ella lo empuja y él siente un dolor terrible en su pecho. Al llegar a casa, Xiao Kyu cae en una profunda depresión, pues se enteró que él debe volver a Suiza con urgencia. René le envía el número de Li Chuang en Suiza. Ella, llorando, le dice que sabe que está hospitalizado. Le exige que le diga el motivo, pero él le miente diciéndole que no es nada grave. Sin embargo, ella se entera que él está realmente mal de salud y que, de hecho, le tuvieron que colocar un respirador. Durante una llamada, ella le pide que le regale cinco años de su vida para estar con él y le promete que si algo le pasa, lo cuidará. Pero él la aleja nuevamente. Xiao Kyu toma una decisión drástica. Se va a Suiza a buscar al amor de su vida, pues no está dispuesta a perderlo. Cuando lo ve, su corazón se le quiere salir y vienen a su mente los recuerdos con su amado. Al verlo, corre a sus brazos y se dan un tierno beso. Le dice que solo estará allí por tres días y le pide que, por favor, no pelee con ella, que aprovechen el tiempo. Cuando llegan a casa de Li Chuang, lo besa frenéticamente y, aunque él intenta evitarlo, no puede. Y terminan haciendo lo que hacen los que se aman. Nuestros tórtolos se ven felices. El tiempo se detuvo para ambos. Lamentablemente, la felicidad dura poco, pues llega el abuelo e insulta severamente a Xiao Kyu. Le dice que será la culpable si su nieto muere. Le pide que se largue y no regrese más. Cuando estaba marchándose, Li Chuang despierta y confronta a su abuelo, defendiendo a su chica. El viejo le dice que, si sale por esa puerta con ella, se olvide de él y de su herencia. Pero el galán valientemente la toma y se la lleva. Luego la lleva a un restaurante y, en una hermosa escena, lo invita a bailar. Coloca su cabeza sobre el pecho de su amado y, entre lágrimas, piensa que si él llegara a morir mañana, este sería el día más feliz de su vida. Al día siguiente, se marcha cuando su amado todavía duerme. Cuando esté despierta y no la ve, queda destrozado. En otra escena, él toma un vuelo para pasar su cumpleaños con Xiao Kyu. Fue a su empleo para darle una sorpresa, pero se asombra cuando ella y su jefe por poco se besan. Ella lo mira de reojo y sale corriendo a buscarlo. Aunque se cae de las escaleras, sigue adelante. Sin embargo, él se esconde y luego se larga. Aunque ella va a su casa a buscarlo, se niega a verla. Al día siguiente, coinciden en el trabajo. Los empleados le dan nuevamente la bienvenida a China a nuestro galán. Cuando ella va a su oficina, lo ve muy débil y este intenta correrla para que no lo vea en esas condiciones. Posteriormente, se siente mal por su actitud, la busca y le pide disculpas y hacen las paces. Cuando están en un restaurante, Li Chuan se desmaya y lo llevan rápidamente a casa donde ella permanece a su lado. Li Chuan le dice a su hermano que no regresará a Suiza para hacerse tratamiento. Se siente muy agotado y prefiere morir en China. Este, muy preocupado, le da una tarjeta a nuestra princesa para que vaya a cierto lugar que resulta ser la funeraria donde Li Chuan mandó a diseñar su lápida. Esto la deja tan impresionada que va a llorar al cementerio. No desea perder al amor de su vida. Así que va a su casa y espera sentada en la puerta hasta que él aparece. Una vez adentro, le cocina una rica comida y le pide que regrese a Suiza. Ella lo va a olvidar y aceptará salir con Xiao Wan. Aunque esto le duele profundamente, lo hace para verlo con vida. Posteriormente se despide de Li Chuan. Le pide que regrese, aunque sabemos el motivo por el cual lo está apartando de su vida. En una escena llena de tristeza, nuestra princesa le pide un beso de despedida y le entrega el anillo para cerrar el ciclo entre ellos. Luego se retira completamente deshecha, mientras Li Chuan se queda con el más profundo de los dolores. En otra escena, nuestra chica le pide a Xiao Wan que fijan salir para apartar a Li Chuan de su mente. Ella tiene un accidente en la moto con Xiao Wan y va a parar al hospital donde recibe cirugía, lo que obliga a Li Chuan a quedarse. Este le reclama a Xiao Wan por no cuidar bien de su novia, pero el hombre termina confesándole que su relación es falsa y que nuestra chica inventó todo esto para que él se fuera a Suiza a recibir tratamiento. Le cuenta que ella sufre y llora por él todos los días. El galán se marcha muy triste. Pasan los días y Xiao Qi sale del hospital. El CEO va a un bar a emborracharse hasta que colapsa. Ella al enterarse va a toda prisa a buscarlo. En el camino, nuestro príncipe entra en coma, pues ha mezclado el licor con su medicamento. En el hospital intentan lo posible para salvarle la vida. Allí ella se entera de la enfermedad de Li Chuan. Nuestro protagonista padece de cáncer en los huesos. Ella queda devastada e inestable. Además, el médico le informa que debido a la gravedad de su salud ha sufrido un shock séptico, es decir, una alteración circulatoria tan grave que aumenta significativamente el riesgo de muerte. René, el amigo del galán, le confiesa los motivos por los cuales él la alejó de su vida. Le informa que perdió la pierna por un tumor maligno que lo aquejaba. Pobre Li Chuan. No podemos imaginarnos lo mucho que ha sufrido. Con el corazón destruido, recuerda los momentos maravillosos que pasó con su amado. René le dice que la única forma para que mejore es con un trasplante de médula ósea. Ella desea ser su donante, pero el doctor le dice que es imposible, ya que no son parientes. Cuando sale de peligro, ella lo cuida con esmero. Él insiste en que se aleje porque no quiere que ella sufra a su lado. Si Aokiu le hace saber que estará con él, quiera o no, no se apartará de su vida y que tendrá que soportarla. Li Chuan se escapa del hospital, pues desea morir tranquilo. Afortunadamente lo encuentran a tiempo y lo llevan al hospital nuevamente. Allí ella permanece con él a su lado día y noche. Li Chuan regresa a Suiza. Desde allí le envía grabaciones diarias de cómo debería llevar su vida sin él y lo feliz que había sido desde que la conoció. Ella recibe cartas de su amado y tarjetas de cumpleaños. En pocas palabras, despedidas. Pasan seis meses y nuestros tórtolos siguen su vida por separado. Xiao Q decide apartarse para que el amor de su vida reciba el tratamiento adecuado en Suiza y así no poner su vida en riesgo. Pero él se entera de que ella estuvo hospitalizada y regresa a China para verla. Los recuerdos invaden nuevamente su mente. Li Chuan hace la limpieza del hogar y prepara comida para ella. Le dice que regresó para cuidarla. Muy coqueta, ésta le insinúa que quiere estar con él. El galán le pide disculpas por hacerla perder años de su vida esperándolo. Posteriormente va a vivir con ella una vida tranquila y comparten los mejores momentos llenos de risas y alegrías, como la vez que se conocieron. Finalmente nuestro protagonista le pide matrimonio luego de atravesar los peores años de su vida separados. Van al registro civil de manera inmediata y se casan. Xiao Q escribe un libro que se hace muy famoso. Le pone el nombre Recordando a Li Chuan, donde plasma su historia con el amor de su vida, con un final inesperado. Pues lamentablemente nuestros amados protagonistas terminan por separarse. Ella lo llama, le dice que lamenta no haberlo acompañado al aeropuerto. Pero esa es la mejor manera de amarlo. Separarse y así él seguirá con vida. Las lágrimas corren por el rostro de Li Chuan, marcando el cierre de su trágica historia de amor. A pesar de no tener el final que deseamos, esta historia de amor nos enseña que la separación prolongada entre Li Chuan y Xiao Q nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de vivir cada momento con gratitud y amor. A pesar de la distancia y los años perdidos, valoraron profundamente los momentos que pasaron juntos. La enfermedad de él y los desafíos que enfrentaron resaltan la importancia de la empatía y el apoyo mutuo en una relación. Xiao Q estuvo ahí para Li Chuan en sus momentos más difíciles, brindándole amor, cuidado y consuelo. En resumen, la historia de amor de Li Chuan y Xiao Q nos inspira a valorar y cultivar nuestras relaciones, a apreciar cada momento con nuestros seres queridos y a mantener la fe en el poder del amor para superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Es una historia que nos enseña sobre la fuerza del corazón y la belleza de encontrar al verdadero amor en medio de las dificultades. Joaxin es una chef maravillosa de gran talento, pero con una vida llena de carencias. Trabaja en dos lugares para poder sobrevivir, es muy hábil con los cuchillos y cuando está haciendo una presentación en uno de los lugares donde trabaja, repentinamente su mente queda en blanco al ver a su padre, un individuo de nombre Waywood. Sus recuerdos se fueron desbordando uno a uno y su rostro se tiñó de tristeza al recordar que ese hombre la había abandonado a su suerte, cuando apenas era una niña. Se descontroló tanto que terminó haciéndose una herida. Sin embargo, eso no le dolió tanto como ver el rostro del hombre que la dejó desamparada. Al salir del trabajo en su motocicleta, no podía olvidar el rostro de su papá, viéndolo en todas partes. Al llegar al lugar donde vive, se le ve forcejeando con personas para conseguir comida regalada y llevarla a su hogar. Nuestra heroína está en su segundo lugar de trabajo, un elegante restaurante donde trabaja como mesera. Allí se encuentra nuestro guapo protagonista, de nombre Molly, quien es un excelente pianista. Además, es hijo adoptivo del padre de nuestra chica, cosa que ella desconoce. Se acercó a servir a una mesa donde él está reunido con un grupo de personas. Allí vio a su padre en una revista, como un hombre respetable y millonario. Una vez más, ella se llenó de ira colocando la botella violentamente sobre la revista. Un hombre muy alterado, sin saber lo que pasaba por la mente de nuestra chica, le ordena que pida disculpas o de lo contrario hará que la despidan. Pero nuestra hermosa chica no se deja intimidar por nadie. Toma la revista y la rompe en la cara de los presentes. Molly le dice que no sabe el motivo por el cual está tan enojada, pero le gusta mucho su personalidad y le pide que tomen un trago para calmar los ánimos y hacer las paces. Bruscamente, ella agarró una botella de vino, bebiéndola sin siquiera respirar, y posteriormente la lanzó al piso con violencia, hiriendo a nuestro chico con un trozo de vidrio. Esto hizo que él se sintiera muy intrigado, preguntándose el motivo de su enojo. Al salir del restaurante, su amiga le recomienda que no debe conducir en estado de ebriedad, por lo que se dispuso a conducir la moto, con tan mala suerte que sufrió un choque nada más y nada menos que con nuestro galán. En el suceso, este sirió nuevamente, y para colmo de males, cuando ella le va a reclamar, termina vomitando sobre su auto. Definitivamente, nuestros protagonistas comenzaron su historia con el pie izquierdo. En otra escena, ya en casa, nuestra princesa recibe la inesperada visita de una mujer, quien resulta ser su madre, junto a dos jóvenes. La pequeña niña dice a toda voz que su madre va a morir porque está enferma. El hermano, muy nervioso, grita fuertemente, pues sufre de autismo y desea regresar a su casa. La doña, entre lágrimas, le pide perdón por haberla abandonado cuando tan solo era una niña. Le dice que, a pesar de no llevarla con ella en el pasado, no hay un día en que no la extrañe, y le dice también que, si hay una próxima vida, quisiera volver a ser su madre. La heroína no toma en cuenta sus palabras, ya que su corazón guarda mucho rencor por el abandono de sus padres. Xiao Wan, el hermano de nuestra chica, dio una revista donde estaba el rostro de su padre, y tuvo una crisis, pues él también fue abandonado. La madre lo consuela y le pide que no tenga miedo. Yuan Xin le reclama a la señora el por qué no fue a buscar a su padre, ya que, desde hace 17 años, no tuvo nada que ver con ella. Si acaso volvió porque necesita que se encargue de sus hijos. La mujer, llorando, le dice que su hermano la ama muchísimo, y que, si ella decidió tenerlo a su lado, era porque es un chico con una condición especial, y no puede valerse por sí mismo. La abandonó en un internado porque tenía miedo de que ella también sufriera muchas necesidades. Nuestra chica, sin poder soportar la presión, salió corriendo mientras se le desbordaban los recuerdos del día en que su padre se marchó de la casa, dejándola atrás, a ella y a su hermano. También recuerda cuando su madre la abandonó en un orfanato. En otra escena, Joaxin llegó a un evento donde estaba su padre. Le gritó delante de los presentes que su madre se está muriendo, dejando al hombre sin palabras mientras ella es sacada por seguridad. Cuando regresa a casa, nota que su madre se ha marchado junto a sus hermanos. Sientiendo algo de culpa y tristeza a la vez, busca a su madre en la vieja casa donde alguna vez vivió con ella. Para su sorpresa, el padre también aparece. Su hija lo ve con mucho odio, y cuando Xiaoban también lo mira, entra en crisis, pues lo recordó de inmediato. El hombre, al no saber qué hacer o qué decir, huye cobardemente mientras Joaxin lo persigue. La señora intenta calmar a su hijo, pero cae desmayada y es llevada al hospital. Allí le informan que no pueden hacer nada más, solo debe esperar el día de su muerte. Posteriormente, Joaxin la perdona, hace las paces con su mamá y decide pasar el mayor tiempo con ella antes de que deje este mundo. En una escena muy triste, la doña saca el vino favorito del padre de Joaxin. Le dice que ha esperado durante 17 años para tomarlo con su hija. Beben una copa y lloran juntas. Wei Wu le informa a su actual esposa que la chica que irrumpió en el evento es su hija. La mujer, muy molesta, le pide que se deshaga de ella. Él no debe olvidarse quién es en la sociedad. Por otro lado, Joaxin se entera que la niña que llevó a su madre y fue criada por ella también es autista. Esto significa que tendrá que luchar fuertemente para cuidar a ambos jóvenes. La pobre chica se enfrenta a otra prueba muy dura, la muerte de su madre. Un profundo dolor la consume cuando esparce sus cenizas en un acantilado. El señor Wei Wu busca a Joaxin para darle explicaciones y su hermano, al verlo nuevamente, entra en una crisis. El viejo es tan descarado que regresa solo para decirle a su hija que mande a Xiao Wan a una casa de salud mental para que lo cuiden. Ella se siente muy ofendida cuando Aldong intenta comprar su ausencia con un cheque. Además le pregunta si le teme a que la gente hable sobre su hija que no tiene dinero y el hijo especial, a los cuales abandonó. Rompe el cheque en su cara y le pide que se vaya. Durante 17 años no lo ha necesitado. El padre intenta llevarse a la fuerza a nuestro querido Xiao Wan, pero este sale despavorido tomando a su hermana de la mano para protegerla. Ella con nostalgia recuerda cuando eran niños y él la protegía de unos jóvenes que la molestaban. Molly averigua la dirección de nuestra chica y sale en su busca. En el camino casi atropella a la niña. Como Xiao Wan está perdido, nuestra princesa le pide desesperadamente que la ayude a encontrarlo. Resultó que el joven se había escapado al acantilado, pues deseaba ver a su mamá y la llamaba a gritos. En una escena llena de tristeza, ella también se une a su hermano para llamarla. Camino a casa, Yuan Xin se queda dormida. Molly la ve con mucha ternura sintiendo melancolía por ella. Al llegar, ella lo trata bruscamente y él le dice que trate de ser más educada. En otra escena, nos enteramos que Xiao Wan está casada, pues como a su hermano le daba miedo subir las escaleras, no tuvo opción que llevarlo a su antigua casa. Allí su esposo se encontraba con otra mujer. Llena de ira, le arroja una botella de vidrio y lo echa de la casa. Yuan Xin enfrenta problemas en su trabajo, pues se lleva a sus hermanos debido a que no tiene quien los cuide. Para colmo de males, le toca resolver un problema en la mesa donde comía su padre junto a su nueva familia. Xiao Wan entra en crisis en el estacionamiento, pues reconoció el auto de su padre. Como lo ensució, nuestra chica fue despedida de su empleo. Yuan Xin, cuando era una niña, se hizo amiga de un compañero del internado. Sin embargo, ninguno sabía el nombre del otro. Resulta que ese niño era Molly. Llegaron al acuerdo de mencionar sus nombres el día de su cumpleaños. Casualmente cumplían el mismo día. Su amiguito le preguntó qué regalo de cumpleaños deseaba. Desde el fondo de su corazón, ella le responde que le gustaría ver los fuegos artificiales por primera vez. Sin embargo, el destino los separó y no volvieron a verse. Por este motivo, Molly, cada año en el día de su cumpleaños, le regalaba a su pequeña amiga del pasado fuegos artificiales y le deseaba feliz cumpleaños. Por otra parte, nuestra heroína se siente extremadamente culpable al recordar que cuando era niña se lanzó por unas escaleras y culpó a su hermano especial, pues lo creía culpable de que su padre la abandonara. Ella le había dicho a su mamá que su hermano la había empujado y por este motivo la doña le pegó al niño. Se siente mala persona y decide pagar su culpa con la penitencia de caminar kilómetros hincada de rodillas hasta no poder más y así de esta manera pagar lo que hizo. Mientras se inclinaba, recordaba que un día tuvo una familia feliz. La gente pensaba que estaba loca y llegaron los medios de comunicación. La noticia se viralizó y fue transmitida en la televisión. Las personas piensan que la penitencia es para que sus hermanos se curen. Sus antiguos compañeros de trabajo estaban desconcertados por lo que veían y hasta lloraban por la pobre chica. El señor Wei Wu al ver las noticias se siente muy culpable por lo que hace su hija. Va a toda prisa y al verla, por un momento quiso protegerla, pero pierde el valor por miedo al que dirán. Por otro lado, Molly al enterarse del suceso va a toda prisa. Cuando llega al lugar, ve a nuestra joven desde lejos. Siente mucha tristeza y comienza a orar por ella. Al día siguiente, Yuan Xin finalmente llega al templo que era su destino y cae desmayada, dejando caer un collar muy preciado por ella y Molly lo recoge. Su suegra cura sus heridas con cariño. Las personas se entristecen al ver que sus hermanos siguen con autismo. De alguna manera pensaban que, con la penitencia de su hermana, ellos se iban a curar. La expareja de Yuan Xin le pide una nueva oportunidad y le promete cambiar. ¿Será que nuestra chica le dará nuevamente un chance a este hombre infiel? Molly va a visitarla. Como no la encuentra en casa, le deja un regalo en su puerta. Cuando ella regresa, nota que le han dejado muchísimo dinero y una nota que decía que lo usara para los gastos médicos de sus hermanos. Sospecha que fue un obsequio de Molly y piensa que debe devolverlo. Yuan Xin va a un evento donde se encontraba su padre junto a su malvada esposa y Molly. La presidencia de la Asociación de Autistas la presenta públicamente como la chica que pagó penitencia por la cura de sus hermanos. Ella aclara que no lo hizo por ese motivo, sino para pagar por el resentimiento y el daño que le causó a su hermano cuando era pequeña. Reconóce lo duro que la pasó a su madre y ahora está viviendo en carne propia al cuidar de sus hermanos. Su madrastra interviene ofreciéndole dinero, pero Yuan Xin le responde que no necesita de su lástima y también dona el dinero que le dio Molly. Posteriormente hace las pases con su pareja y le da una segunda oportunidad. Nuestro protagonista siente mucha empatía por ella. Está pensando en invertir en el Centro de Especialidades de Niños Autistas. Por otro lado, la suegra de nuestra chica está muy preocupada si llegara a tener nietos con esa condición especial y le dice a su hijo que piense mucho en el futuro si quiere tener una vida con Yuan Xin. El señor Wei Wu maquina un plan. Contrata a un sujeto para que engaye a nuestra protagonista, haciéndole creer que en Estados Unidos pueda tener el caso de su hermano ayudándolo a mejorar su salud. Por esta razón ella decide irse allá, pero cuando está en el aeropuerto descubre que todo fue un engaño de su padre. Justo en este momento aparece Molly para darle la noticia de que fundará un nuevo centro de salud, pero ella lo afetea, lo acusa de estar espiándola. Ella va a reclamarle a su padre por desear alejarlos por la vergüenza que siente. Está dispuesta a vengarse de él, así que va a trabajar al hotel donde él es el dueño. Sin su permiso nombra a su cuñada gerente del café. Le dice que le informe al señor Wei Wu que a partir de ese día laborará allí. Cuando el viejo se entera se pone muy nervioso, pues no le agrada la idea para nada. Valientemente ella se autoproclama gerente en el área del marketing y con esta acción nuestra chica se ha metido en la boca del lobo. Molly la observaba desde lejos, causándole gracia su actitud brusca. Posteriormente habla con su madre y le dice que desea trabajar en esa empresa, pues secretamente quiere pasar tiempo con Yuan Xin. Una chica que está enamorada de nuestro galán intenta humillar a nuestra protagonista. La madre de Molly la contrató para que le hiciera la vida imposible, pero la bruja no se imaginaba con quién se estaba metiendo, siendo puesta educadamente en su lugar por nuestra princesa. Molly intenta que Yuan Xin se fije en él, pero realmente ella sigue sin tomarlo en cuenta. La suegra de Yuan Xin le confiesa sus temores de que al tener hijos puedan heredar el mal de su hermano. Esto le rompe el corazón. Cuando llega a casa le dice a su marido que lo mejor es que se separen, ya que no desea vivir con él, y le pide quedar como amigos. Todo esto lo hace para no hacerle daño tanto a él como a su suegra. En otra escena comienza a imaginar a su madre. Entre lágrimas le dice lo cansada que se siente y lo infeliz que es. Poco a poco se va encariñando con sus hermanos. Lamentablemente no tiene quien los cuide y tiene que dejarlos solos mientras se va a trabajar. Sus compañeros de trabajo se sorprenden al ver la gran habilidad que tiene, lo eficiente y rápida que es. Esto comienza a preocuparle a su malvada madrastra, quien nuevamente intenta comprarla con un jugoso cheque. Pero Yuan Xin la pone en su lugar y le advierte que no se meta con ella o conocerá quién es realmente. Molly trata de sacar la información a la amiga de Yuan Xin. Las personas en la empresa han comenzado a rumorear que entre ella y el presidente hay una relación romántica. La gerente Han se mete en la habitación de Molly para tratar de seducirlo, pero este le aclara que no le interesa como mujer. Él aprovecha cada oportunidad que tiene para ser amable con Yuan Xin, pero ella es un hueso duro de roer y no le presta la más mínima atención. La gerente Han, celosa, despide a nuestra chica por llegar tarde, pero Molly la defiende. Yuan Xin puso a la mujer en su lugar diciéndole que quien tenga algo en su contra lo hable con el presidente. Molly le pide desesperadamente a Yuan Xin que lo recuerde, que es su amigo de la infancia. En realidad todo este tiempo él sabía quién era ella, pero ella no lo recordaba. Ante tanta insistencia, finalmente recuerda a su amigo del pasado, pero sorprendentemente lo golpea. Pensando que le está jugando una broma, Molly le pide una explicación al señor Wei Wu de quién es realmente Yuan Xin, qué significa ella en su vida. Pero el hombre le dice que no se entrometa en sus asuntos. El viejo es hospitalizado de emergencia, necesita un donante de riñón además de una transfusión de sangre, pero su tipo de sangre es difícil de conseguir. Dazi, el esposo de nuestra protagonista, se lleva a los niños a trabajar en un camión, pero desafortunadamente se lo roban. Lo obligan a pagar un millón de yuanes o ir a preso. Por su condición especial, Xiaoguan tiene una gran habilidad para recordar números. Esto es aprovechado por Dazi y lo pone a hacer apuestas ilegales ganando mucho dinero. Sin embargo llega la policía y arrestan al pobre Xiaoguan mientras que Dazi lo deja junto a su hermana y sale en carrera. La heroína recibe la llamada de la policía. Esta le pide a Molly que la lleve a la estación. Gracias a su ayuda pueden salir de la cárcel. Cuando Yuan Xin llega a casa, entra en crisis nuevamente. No sabe cómo llevar las responsabilidades tan pesadas que tiene. En medio de su desesperación le pega a su hermanita. Posteriormente les pide perdón a sus hermanos por su actitud. Por otra parte, el doctor le informa al señor Wei Wu que si no consigue un donante lo antes posible, tendrá complicaciones y perderá la vida. Definitivamente, hay cosas que el dinero no puede comprar. Después de mucho rodeo, finalmente el señor Wei Wu le cuenta a Molly que él es el padre de Yuan Xin. Esto lo deja desconcertado. Le reclama por ser humo al padre y dejar a sus hijos abandonados. Le dice palabras tan hirientes a su padrastro que la madre se ofende y lo abofetea. Este le hace saber a su madre que ambos son unos monstruos y que jamás será como ellos. Antes de marcharse, le dice al padrastro que conoció a Yuan Xin en el internado cuando era niño. Que pudo ver día a día el sufrimiento que su hija llevó allí y las penurias que tuvo que pasar para salir adelante sola en la vida. El padre y la madrastra de la heroína pagan la deuda de Dazi. Finalmente, nuestra chica se divorcia de su malicioso marido, quien le ha causado muchísimos problemas. Su padre le dice que se equivocó. Le pide perdón y una oportunidad para compensar sus errores del pasado. Le solicita tiempo para dejar la empresa y admitir en público su relación de padre e hija. Pero para la heroína se le hace muy difícil perdonar y le dice que les causó un daño irreparable a ella y a su hermano. Además de esto, no trabajará más en su compañía. Molín se acerca con cariño a ella y le dice que pase lo que pase, la cuidará y la apoyará en todo. Poco a poco, nuestros protagonistas comienzan a acercarse. De hecho, ella ya lo recuerda como su amigo de la infancia y hasta la vemos sonreír un poco. Molín y su padrastro hacen las pasas y comienzan a llevarse mejor. Nuestro galán le cuenta a Yanzin que el día en que le daría su sorpresa de cumpleaños cuando eran niños, es decir, prenderle fuegos artificiales. Su madre se los llevó al extranjero, por eso no supo más de ella. Nunca se enteró que lo esperaba por años. Le informa que cada año lanza fuegos artificiales en honor a su promesa y que nunca la olvidó. En otra escena le pide a su madre que le diga quién es su verdadero padre y el motivo por el cual no lo deja acercarse a él. Pero la doña decide guardar silencio, simplemente evita el tema. La amiga de Yanzin le dice que ha cambiado mucho desde que pasa tiempo compartiendo con Molín. Ve que ahora se arregla y su tono de voz es suave. Incluso ahora sonríe. Le pregunta sin rodeo si siente algo por él, pero ella lo niega. Ella no se imagina que Molín la ha amado en secreto desde que eran niños. La chica enamorada de Molín llega al taller donde él está con la heroína y comienza a coquetear con él. Dice que es su prometida con el fin de darle celos a nuestra chica, pero el hombre la pone en su lugar. Prácticamente le dice que se baje de esa nube. La mujer se siente humillada y le dice que lo hará arrepentirse. De inmediato toma venganza. Le confiesa a Dacy delante de nuestra princesa que Molín mandó a robar el camión y le envió a la policía cuando él estaba apostando. La malvada mujer le dice que Molín guardó el secreto. Este termina por mentirle. Le dice que fue él quien planeó todo porque la ama y quería sacar a Dacy del camino. Pero esto realmente no es la verdad. En realidad fueron su madre y su padrastro quienes planificaron todo. Él no le dijo nada para evitar que sufriera otra decepción de parte de su padre. Pero Yuan Xin tiene dudas de que él realmente haya hecho tal cosa y lo busca para confrontarlo. Sin rodeos, él solo le dice que le gusta mucho, que es muy hermosa. Luego la toma y la besa bruscamente, pero ella muerde con fuerza sus labios y se marcha. El padre siente pena al ver a su hija subir escaleras con su hermano encima, ya que debido a su condición el chico siente miedo de subir por sí mismo. Yuan Xin tiene su corazón dividido, pero decide darle otra oportunidad a su exesposo, cosa que nos sorprende. Luego comienza a extrañar a Molín. Recuerda el apasionado beso que le robó y su corazón se siente intranquilo. Por otra parte, nuestro galán no deja de pensar en ella. La extraña muchísimo. También recuerda ese momento y desea desde el fondo de su corazón volver a vivirlo. El señor Waywall toma la decisión de acercarse poco a poco a su hijo para que él termine por aceptarlo. En una escena muy linda lo carga y lo lleva por las escaleras, aunque esto le causa un dolor terrible debido a su enfermedad. La malvada madrastra busca a Yuan Xin para confesarle que Molín no fue el culpable de lo que le pasó a Dací, que solo se está culpando, que en realidad fue ella y sus padres los que hicieron tal cosa. Por otra parte, Molín y Dací se enfrascan en una pelea por el amor de nuestra chica. El galán le deja en claro que le gusta y luchará por ella. El señor Waywall está tratando de compartir con su hijo. Desea aprovechar el poco tiempo que le queda de vida. Realmente está arrepentido del daño que le causó a su familia. Su salud poco a poco se va deteriorando. Tiene una grave recaída y es trasladado de urgencia al hospital. Finalmente nuestros protagonistas hacen las paces. La malvada Han Ya, emborrachada así, se lo lleva a la cama como parte de su venganza hacia Yuan Xin y hace todo lo posible para que Molín los vea juntos. Yuan Xin también se entera de que Dací y Han Ya durmieron juntos, cosa que no le afecta para nada, ya que tiene sentimientos por Molín. La felicidad le dura poco a nuestra protagonista. Una vez más, la malvada Han Ya interviene. Logra persuadirla para que le deje el camino abierto al galán y que se aparte de él, ya que ella lo ha estado esperando por años. Sus palabras dieron resultado, porque cuando Yuan Xin ve a Molín le pide que se aleje de ella y busque a Han Qiang. Este muy enojado se larga con el corazón partido. Después de una dura lucha, nuestro guapo Xiaohuan puede subir las escaleras solo y aprendió a tener más confianza en su papá, lo que alegra el corazón de la heroína y de Mr. Wei Wu. Tal vez este sea el inicio de una reconciliación familiar. Al ser despreciado por Yuan Xin, el galán comienza a salir con la persona menos indicada, Han Qiang. Claro está que esta arpía lo amenaza con revelar los secretos familiares que oculta su padrastro, cosa que puede traer graves problemas a la empresa. Pero en realidad, él no se siente feliz para nada. Los mejores amigos de nuestros protagonistas crean un plan para que ellos se unan. Los llevan bajo engaño a un yate, donde el ambiente era romántico. Después de tener una fuerte discusión, él le confiesa que se casará en tres días. Muerta de celos, ella le reclama. Este le dice que es su culpa porque lo empujó a hacerlo. Pero el amigo del galán conoce el motivo de este matrimonio indeseado. Lo busca para confrontarlo y le pregunta si está siendo amenazado por la malvada mujer. Yuan Xin, por otra parte, le pide a su padre que evite que su hijastro se case. Ella conoce el motivo de su actuación y en este momento no le importa si él informa públicamente que es su padre o no. También habla con la madre de Molly. Le dice que valore más a su hijo y que no lo condene a una vida de sufrimiento con una mujer que él no ama. Molly busca a Hangia para pedirle perdón por su error del pasado. Resulta que estuvieron juntos cinco años atrás, cuando él estaba borracho. Ella desea vengarse porque se sintió utilizada, guardando resentimientos hacia él. En una escena muy emotiva, la madre de Molly abre su corazón. Le confiesa a su hijo quién es su padre realmente, el dolor y sufrimiento que vivió al lado de aquel mal individuo. Entre lágrimas se perdonan mutuamente, dándose una nueva oportunidad. Yuan Xin busca a Molly. Le dice que se siente muy triste por su boda y lo abraza fuertemente. Llega el día de la boda y para alegría de todos, Hangia no se presenta. Había cancelado el matrimonio, pues la mujer recapacitó. La amiga de la heroína la llama para darle la buena noticia y ella se siente muy feliz. Nuestros protagonistas se encuentran en el internado donde estuvieron juntos para celebrar su cumpleaños y esta vez sí pudieron pedir sus deseos. Y en una linda escena, ella le confiesa lo que le quería decir en ese día cuando ya no se volvieron a ver. Ambos abren sus corazones como si se estuvieran conociendo desde la infancia. El señor Wei Wu hace lo correcto y en una rueda de prensa confiesa quienes son sus hijos y el motivo por el cual los abandonó, librando así una gran carga emocional para él y para su hija, quien llora de felicidad. En una escena muy emotiva, finalmente la familia se abraza y lloran. Por fin llaman papá a Mr. Wei, siendo esta la escena más conmovedora de este maravilloso relato. Un carro atropella a Molly cuando intentaba salvar a Hangia yendo a parar al hospital. Cuando ve a su amada finge perder la memoria para jugarle una broma. Ella llorando le dice que no lo dejará nunca, pero luego nota que él la estaba engañando y lo golpea. Para este momento están perdidamente enamorados y él la llama novia. Tristemente el señor Wei ha colapsado por su gravedad y ha llevado a urgencias. Su vida pende de un hilo y nuestra querida heroína está dispuesta a donarle su riñón para salvarlo. Le dice a Molly que ha esperado a su viejo durante años y ahora que lo tiene no lo dejará morir. Este se ofrece también para donar su riñón y ambos se hacen la prueba de compatibilidad. Durante la noche nuestra princesa cuida a su padre con amor y este llora al ver que su hija lo cuida con esmero, pues no se siente merecedor. El médico informa que lamentablemente ninguno de los dos es compatible. Solo tienen una semana para encontrar un donante o morirá. Pero el don sabe que ya no tiene tiempo y pide el alta para compartir sus últimos momentos con sus hijos. Así que todos se reúnen como familia, compartiendo hermosos momentos, aunque se podía ver la pena que los embargaba. Nuestro querido Xiaohuan no se despega ni un segundo de su padre. Es muy feliz al tenerlo tan cerca. Yuan Xin se entera que el riñón de su hermano es compatible. Deduce que su padre se acercó a ellos nuevamente para salvar su vida, por lo cual le dice palabras muy crueles y este cae inconsciente. En el hospital Molly le comenta a la heroína que los sentimientos de su papá son genuinos, que él no tenía ninguna intención de obtener el riñón de su hijo. La señora Yuan se arrodilla ante su hijastra y le pide perdón por el daño que le ha causado. Ella responde que solo su hermano tiene la palabra final. Nuestra protagonista se arma de valor y le pregunta a Xiaohuan si quisiera darle un riñón a su papá para que pueda vivir. Con su último aliento, el padre se escapa del hospital para buscar a su hijo y compartir un poco más con él. Pero toma la decisión de terminar con su vida y se mete al mar. Xiaohuan lo persigue y también se lanza, aunque el viejo trata de alejarlo. Comienza a ahogarse, pero inesperadamente su hijo le salva la vida. Lo carga y lo lleva al hospital nuevamente. Ya en el hospital, el joven no suelta la mano de su papá ni un segundo. Permaneciendo a su lado, hacen una junta médica. Le preguntan a nuestro amado jovencito si desea donarle un riñón a su papá. Sin pensarlo un segundo, firma su consentimiento. Pero el padre entra y dice que no puede aceptarlo. En una escena muy triste, le pide a su familia que reconozcan la realidad. En la empresa, el personal se despide del señor Wei Wu. Molly aprovecha la ocasión para pedirle la mano de su hija. Yuan Xin se lleva a su padre a pasar sus últimos días con ella y sus hermanos. Al pasar el tiempo, la señora Wang abre una fundación para niños con autismo, en memoria de su esposo. Por otro lado, Molly le propone matrimonio a su amada, quien acepta con lágrimas en los ojos. Por fin nuestra chica tendrá la paz y la felicidad que tanto merece. En otra escena, Xiao Wang está con amigos intentando llevar una vida normal. Incluso conoce a una chica de la que se enamora. Los tres hermanos, desde un puente, mirando hacia el mar, recuerdan a su padre con mucho cariño. Le piden a Dios que puedan recordarlo siempre. Así concluye esta maravillosa e interesante historia. A través de los personajes como Yuan Xin y Wei Wu, vemos cómo el perdón puede sanar heridas emocionales y abrir camino hacia una relación más profunda y significativa. Mr. Wei representa un ejemplo de arrepentimiento al confrontar su pasado y asumir la responsabilidad por sus acciones. Aprendemos sobre la importancia de reconocer nuestros errores y esforzarnos por enmendarlos. Molly logra perdonar a su madre al enfrentar las verdades dolorosas de su pasado y comprender las razones detrás de sus decisiones. También nos enseña que el autismo no es una enfermedad, sino una condición. Es un universo único dentro de cada persona que lo experimenta. En lugar de enfocarnos en cómo encajan en nuestro mundo, debemos aprender a apreciar la belleza de su propio mundo interior. La verdadera comprensión comienza cuando abrimos nuestros corazones para escuchar y aprender de aquellos que ven el mundo de una manera diferente.